Hola que tal Tatianos, un gusto estar acá con ustedes, estuve unos días fuera del canal pero Ahora si, creo que estoy de vuelta El Inter presentó un nuevo escudo como club, un diseño más simple y estético Manteniendo el círculo, quitándole la C y la F y dejando solo la I y la M de su nombre Y como motivo de este cambio, hacemos el ranking de los mejores 20 escudos en toda la historia del fútbol Hecho por la prestigiosa revista inglesa 442 Vaya, esto se pone interesante Y acá en este informal dato haremos este top 20, así que espero que estén listos Y vamos a iniciar con los primeros 5 de este top 20 Y en el puesto 20 está el escudo del equipo inglés Bolton Wonders Antes de este modelo se retocó en 2001, pero dividió a los fanáticos y en 2013 terminó siendo el actual Con una especie de rosa con lazos y la letra del nombre formando un círculo El número 19 no es un club de Australia, pese a tener un canguro Es de República Checa, el Bohemians Praga En 1927 los funcionarios del fútbol australiano buscaron un club de fútbol europeo del cual formar parte Inicialmente el equipo tenía otro nombre imposible de pronunciar para los australianos Y se cambió el actual para que lo pudieran decir En el puesto 18 está el primero de dos equipos de América dentro de este top 20 Esta es la versión del escudo de Boca Juniors empleada de 1996 Azul y dorado con estrellas que representan los éxitos y marcado con las iniciales de su nombre En el puesto 17 está el escudo de Blackburn Roberts El cual se ha mantenido sin cambios por más de tres décadas La rosa destaca dentro del diseño Siendo simple y con el lema de la ciudad, arte y trabajo Con la fecha de fundación del club en 1875 En 1972 el periódico Sport Argus organizó un concurso para diseñar la insignia del Birmingham City La cual está en el puesto 16 Pero fue en 1976 cuando el club utilizó el diseño ganador Una cinta con el nombre alrededor del planeta Y de un balón vuelven a este diseño muy creativo y original Estos son los primeros 5 de este top 20 Y pueden dejar los comentarios sobre que les ha parecido Quiero que me cuenten todo Bueno y vamos a hacerlo, los siguientes 5 todos son de Europa En el puesto 15 está el Benfica Una gran águila llama la atención del escudo Pero ella está sobre una rueda de bicicleta Sí, una rueda de bicicleta Desde el 2000 está actualizado Y con la frase en latín que significa De muchos, uno Los colores verde, rojo, amarillo y azul están presentes En el puesto 14 está el Bayern Múnich El diseño llevaba modernidad ya que viene la idea de 1954 Tiene mucha simplicidad y eso lo vuelve llamativo Los diamantes azules y blancos representan la bandera bávara Rodeada por un círculo con el nombre del club En el puesto 3 está el Basilea Destaca el balón de cuero en amarillo Con letras muy diferentes que vuelven elegante el diseño Sus colores son similares a los del Barcelona Pero tiene una razón Los dos clubes fueron formados por Joan Gamper Y hablando del conjunto culé El puesto 12 es para ellos La Cruz de San Jorge es para el patrón de Cataluña Mientras que las 4 franjas rojas sobre el fondo amarillo Son para la bandera catalana También tienen el fondo de los colores blaugrana Los cuales han estado en todas las camisetas del Barcelona Desde 1900 Adornado con las iniciales del club Y un balón de cuero Y en el puesto 11 aparece el Atlético Las 7 estrellas y el oso están tomados del escudo de armas de la ciudad de Madrid Y cada punta de las estrellas representan las 5 provincias vecinas de la ciudad Las estrellas forman parte de la constelación de la osa mayor Y con este último acabamos los primeros 10 de este top 20 Así que espero que tengan tiempo para los restantes Si, tengo tiempo Y a este punto Italia tiene casi la mitad de escudos presentes Dentro de los 10 mejores de la historia Así que presten atención Eso haré Y en el puesto 10 y segundo de América Stone Club con pocos años de existencia Hablamos del Atlanta United Fundado en 2014 Permitió a sus aficionados elegir su nombre y escudo El color rojo y negro se usó para combinar con los otros equipos deportivos de la ciudad Incluido el equipo de la NFL de los Atlanta Falcons El color oro se incorporó como homenaje a la ciudad Sede de los Juegos Olímpicos en 1996 El puesto 9 es para el Atlanta Su escudo representa a una leyenda El club lleva el nombre de un personaje de la mitología griega Que hizo un juramento de virginidad Y que juró solo romper Cuando un hombre pudiera vencerla en una carrera Y si ella ganaba El perdedor sería ejecutado Ella adorna el escudo del club que lleva su nombre desde los años 60 El número 8 también es italiano Y hablamos de la Roma Y tiene la leyenda de la loba Que crió a los semidioses Romulus y Remus De cachorros a poderosos conquistadores Rinde homenaje con sus colores rojo y amarillo a la bandera de la ciudad Aunado al nombre y la fecha de fundación Para el puesto 7 aparece otro animal Si, un gallo Así fue el escudo del Vari entre 2011 y 2013 La forma está hecha con un paralelogramo Y con el nombre del equipo debajo Es simple e infantil Pero llamativo En el puesto 6 está un escudo antiguo De un equipo potencia en Inglaterra Es el único escudo del Arsenal que no tiene un cañón Y estuvo entre 1936 y 1949 Tiene la letra A por su nombre Y la C de club Con un balón en el medio Hasta acá ya hemos visto 15 escudos Y recuerden que este es un ranking Fabricado por la prestigiosa revista inglesa 442 Si, claro que lo entiendo Pero ya vamos con el quinto y el cuarto Y dejamos el podio de último Aún nos queda mucho trabajo El quinto es de África Y en su escudo mencionan que son el club del siglo El Ali de Egipto tiene un enorme pájaro negro Más varias estrellas mencionando su nombre Y la fecha de fundación Y en el puesto 4 está el Ajax Su escudo coincide con sus creencias El caballero que aparece es el gran Ajax Un héroe griego y legendario guerrero Se dibuja usando solo 11 líneas La cantidad de jugadores en un equipo de fútbol Y ya vimos a 17 Y ahora adentrémonos en el podio Donde hay un representante de Alemania Uno de Escocia y otro de Italia E iniciamos con el italiano El tercero es para el Milan Se puede culpar a los ingleses por este club Ya que fue creado por Alfred Edwards Y Herbert Kilpin La cruz es de San Jorge Y se encuentra como emblema del equipo Y la raya rojo y negro Representan los colores del club Que también tienen las iniciales de su nombre Y la fecha de fundación Y el segundo mejor escudo de la historia Según esta revista es para un club escocés El Aberdeen Un marco de fútbol representa la A de su nombre Con un balón de fútbol Teniendo círculos que contienen su nombre Y fecha de fundación Y si, creatividad de este último equipo Metiendo un marco de fútbol en su escudo Que bueno que no me perdí de esto Y por lógica el ganador es de Alemania Pero que club tiene el escudo más bonito En toda la historia del fútbol Según la revista 442 Si no te conociera Diría que te estás interesando Y es que el mejor escudo Es de uno de los clubes fundadores de la Bundesliga Hablamos del 1860 Múnich Y actualmente fuera de la primera división Su escudo es sencillo Y elegante a la vez El club es conocido como el León de Múnich Y por eso se puso como logo En el emblema Este fue elegido como el mejor escudo En toda la historia del fútbol Según esta revista Y ya con los 20 escudos revisados ¿Cuál le pareció mejor? Déjenlo en los comentarios y Gracias a todos ustedes por venir Hasta acá se informa el dato En la descripción Todas mis redes sociales Y recuerde suscribirse Y activar las notificaciones Para estar pendiente De las marcas del deporte A nivel mundial Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!